En particular en el área de salud bucal, ya a esta altura hay 60.000 niños que han sido atendidos en 600 escuelas del interior del país. Ustedes saben que los móviles recorren distintas localidades y se llega muchísimo a muchos niños y a sus familias. Por otro lado, el plan Juntos, en realidad que resulta también un convenio interinstitucional. El presidente de la República siempre dice que el plan Juntos no es exclusivamente un plan de emergencia de la vivienda, sino que abarca otras áreas. En este caso, desde el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Odontología, se aporta justamente en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación bucal completa. Inclusive, hemos recibido donaciones de móviles que cuentan con un consultorio odontológico y que están también yendo en estos momentos al interior del país. En particular, en esta semana iniciaron actividades en Durano. Siempre quedó planificado para un próximo gobierno, justamente el extender todas las prestaciones de salud bucal a todos los grupos etarios. Pero bueno, me parece que se logró avanzar muchísimo y de hecho, hace unos días atrás, estuvimos trabajando con los niños en la rural del Prado, con numerosas escuelas en todo lo que son las áreas de prevención.